Buenas estamos en un nuevo capítulo de The Last of Us Left Behind la historia de Ellie que pasó antes y también lo que pasó en el momento en que no vimos que pasó y aquí que aquí estamos buscando provisiones a Joel porque está herido entonces vamos a continuar pues a ver papel, droga imagino que esto del centro comercial se trata de salvar a Joel y en no te di... chulo pero esto que es? el juguete de Sam eso no sé qué es, una grabadora ¿se puede escuchar? y aquí que agarramos eso chac a ver habíamos terminado con Riley llegando a algún lugar y pero no sabemos cuál porque se cortó justo cuando habíamos llegado así que bueno es lo que quedó así que ahora estamos buscándole otra vez medicamentos a Joel porque está herido así que bueno agarramos de ella y se nos pup agarramos ladrillos 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 el maestro de los ladrillos siempre, bro el jefe ladrill a ver por acá, no hay nada por aquí, por acá, por acá pero como subimos por el mantenimiento me imagino pero se ve peligroso el mantenimiento a ver voy a pasar por el mantenimiento voy a revisar ya, no hay más no hay más gato del orto maldito gato no sé, todo el freaking gato me se va a quedar un chasqueador a ver habrá hecho chasqueadores no, 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 por ahí no seguro que es por acá si es por acá, así que mejor voy a así cerrada, lo sabía lo sabía que estaba cerrada está helada, bro ostras, bebé, el gato ¿intentas matarme? de susto, sí la verdad es que me asustó más ese gato que de Riley porque está tan tan oscuro aquí vamos fin del camino fin de, fin de fin de, fin de semana toco el botón necesito electricidad, me encanta necesito energía me encanta vamos a coger esto esto recuerdo que eran los lugares especiales no hay energía nada la batería está estropeada algo así gasolina, no hay gasolina increíble a ver soldado de Liga tiki, tiki, tiki el protocolo de inflexión hicimos aquí no engañamos ahora a Rielly lo seco todo él no elis lo sujeto mientras yo le disparaba como un maldito perro no puedo quitarme sus gritos de la mente bueno, brother cuando alguien se conviente en zombie hay que actuar a ver, por aquí no hay que encontrar aquí ahora boludo dale, salta yo empea no, ¿por qué me gasté eso ahora? eso no ladrillo toda gasolina ¿dónde hay gasolina? me preguntan hay un bidón un bidón por acá eso, eso, eso sirve ok, sí sirve me lo salté porque era demasiado chiquito este es el bidón más chiquito que me encontré en toda la historia de YouTube pero boludo si no me deja ni respirar por favor que si necesito gasolina que si necesito recolectar gasolina que si, que si que si increíble los acechadores los acechadores están muy fuertes yo lo siento los acechadores no puedo no puedo es que es muy fuerte como hago contra los acechadores son demasiado fuertes boludo no esto es cubrir oh diablos acechadores es que salen en todo momento son 17 corre 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 Eli Eli vamos vamos sube ahora dale abrí abrí ah jaja sí y tú ¿qué hago? ¿cómo te esperas que yo abra eso? ¿qué haces? se escondió o sea pero ¿dónde hay? no tengo balas un millón sin gasolina ¿dónde hay campero campero sal de ahí que no lo puedo ganar si fuera Joel ya esto ya me hubiera pasado escondite escondite hola escondite escondite sube bro ahora ¿qué? ¿eh? ay dios se subió el camino ay no es imposible brother ¿pero a qué tengo que hacer? ¿a dónde tengo que ir? tengo la puerta cerrada ¿qué? ¿qué? imposible imposible ¿qué hay que hacer? no tengo ni idea boludo reserva de gasolina ¿pero dónde? diablos acechadores por acá hay gasolina por acá no creo no tiene pinta de que no tiene no tiene no tiene pinta de que haya por acá creo que por eso son ladrillos a ver si los puedo matar con eso otra atar voy a tirar un ladrill y los voy a cuchillar a ver si es así a ver toda la vida se prueba brother bueno dale dale así es perfecto nada brother vale así es vale 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 voy a buscar un ladrillo vamos 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 busca ladrillo lo que sea ya le agarré el truco ya le agarré el truco agarré la botella vale ya entendí como se se hace no entendí no entendía como se mataban esos tipos porque me hacían un hit y hasta luego quiero las ruedas así que voy a hacerlo así porque si me agarran ya estoy muerto básicamente me matas ratilla me acercaste demasiado ven acá que más ahora creo que nada más no hay más ladrillo así que voy a agarrar la botella a ver ardea toca creo que quedó no sé cuántos eran eso si no todo lo que van a hacer va a matar a un picho a ver Vicky venga ahí vamos Vicky ahí está el otro venga 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 muertilla eso es todo ya sí así parece bien a buscar gasolina a buscar pero dónde ya ya Dios madre mía tocan a buscar alternativas para matar con Ellie porque está duro matar a ver esto esto no es remolcador de gasolina no 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 hay que tener gasolina aquí brother se la robamos a esta brother encantadores es el eco seco que cola está curiosidad este debe tener un millón te lo dije ¿cómo se hace esto? apretas el botón para eyectar ajá y se metes le das con la gasolina el bidón es invisible el bidón es invisible el bidón se me puso en la espalda el bidón era invisible brother el bidón era invisible a ver ponemos esto de gasolina dios mío bien ahora si arranca yo sabía que iba a pasar algo aquí a ver ¿lito? 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 oh shit advertencia no tocar el agua electrificada eh ¿yo cómo salgo de aquí brother? ah ok ahora hay electricidad pues salir por acá no quiero saber cómo morir electrificado porque no hay checkpoint aunque lo podía probar porque quiero saber cómo morir pero no me salvé de eso si me caigo al agua fui o sea básicamente fui tranquila tranquila tengo que mantener hacia adelante todo estará bien mientras que yo no me caiga todo bien y te freirás como una patata como una patata de la brother ay dios tengo que caer acá en el camión listo listo brother yo no me esperaba aún yo qué sé no puedo desconectar eso porque no ah no me lo tengo que llevar a algún lado a ningún lado no son ay 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 tampoco adiós ¿dónde bolude? esa es la salida ¿cómo diablos llegó allí arriba? por aquí no ah buen aporte esta buen aporte de esta casa aquí aportaciones nivel 400 brother ¿qué quiere que haga? ¿me inserto ahí? ah pero si ah claro 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 ya entendí solo ahí piqui piqui sub por acá pam pim hijo de perra claro va a eso ahora ya voy ¿dónde vas? hay que usar la puerta esto de alguna manera no sé cuál ¿verdad? ah para mantenerlo brother ahora sí ya 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 para hacer resto me lo hubiera dicho desde el principio brother ya tranquilo tranquilo Dios ay dale no me quiero caer gírate tranquilo eso 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 piqui ay no aquí pero con cuidado aquí vale 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 listo ay dios santo que no me aparezca ningún chasqueador nada de esto sí te escucho que lo dije venga ya ah buenas vengo de domicilio a ver no 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 todo era broma brothers 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 todo era suelta venga campeón ¿quién aquí viene? tú ok venga ya sandwich dame dame ladrillo dame por favor ladri 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 ladrillo si no le pego un tiro no tengo ladri ladri me lo mato todos pero es que no tengo ladri bueno ya tocó dame no nonononononononononono Tranquilos. Aquí tranquilos, ¿vale? Tranquila. Me largo de aquí. Los comí a todos, brother. No más que tengo cuchillos. Si yo fuera Joel, me revientan. Porque Joel va para meter puñetas esos cinco días. A ver, vamos a rutear a la gente aquí. Sabía que me dejaba algo. Pero no me puedo cargastear absolutamente neve. ¡Y no, no! ¡La botella, mirenla! ¡Miren dónde estaba! Esas gilipollas. Yo tengo que estar una bala. Esas gilipollas. Vale, boludo, ya. Vámonos, a ver. A ver, por aquí. Ya, ¿no? No, no venga ningún chasqueador. No, 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 no. Vamos. Cierra, cierra. ¿Cómo llegó eso? Aquí estamos de nuevo. Ah, ahora sí hay luz, entonces... Ya sí, amor. ¿Qué tal? No, 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 no. ¿Qué dices? Toma el ojo, brother. Por aquí había botellas, ¿eh? Si agarra una botella, lo maté. Murió. A ver, está. Ven aquí. ¿Dónde estás? No me das miedo. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Muere hoy, bro. Fin. Hasta luego, brody. T-back. 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 Eh, a ver. Estas arriba no hay más nada, supongo. Será mejor que esta puerta con suerte. ¡Corajo! Increíble. Vale, bro. Bien, helicóptero. Hagámoslo. Vamos, helicóptero. ¿Y ese insulto tan gratuito ahí? O sea, no entendi. Si sirvió, no entendí por qué Por ahí subo No voy a jugar el caro Por ahí Por ahí no va a haber Mantén la calma Ah, que es por ahí Yo lo decía por suponerlo Si me caigo no vale Aquí vamos Un pequeño salto Y se derruyen todo el centro comercial Y ahora vienen todos los chasqueadores Uh, botiquín Dos, tengo dos botiquines Tiene que estar aquí, tiene que estar aquí Díatelo con tu vida No te soltaré Jamás No te soltaré Hay que salvar a Joel Mételo en tu mochila, tontita Esta no sabe de mochila, brother ¿Estás lista? Listísima Totalmente Abre, abre Divertilandia, brother Es una broma Te lo dije Estamos en divertilandia, brother Espérate Espera, ¿los soldados no detectarán el centro comercial iluminado? No Las luces que afuera no funcionan ¿Cómo lo sabes? Esa luciana gana, Melania Me lo conté Melania Amarcarru, ¿sé? ¿Lista para esto? ¿Qué estamos haciendo? Vamos Wow, 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 wow Rael, ven aquí No, todo tuyo, ve Qué demonios, esto es fantástico Fue en arduo las carruseles, boludo Era mi favorito de todo Oh, cielo No más que este es más fachero porque tiene más caballo El mío tiene como tres Ni siquiera era un caballo Estaba un caballo por la mitad Pero bueno Vamos, aquí arriba Siéntate junto a mí Bien, espera Vale, Raelix Vale, Raelix No, 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 no No, 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 no Son los ojos de subir Pobre, Raelix Revive Revive, brother Vaya Muy bien A mí me encantó Tocó, brother ¿Tiene algo más? ¿Qué es eso? No ¿Qué le dijo la flecha? Es el libro de chistes ¿Qué es eso? No tiene sentido Diablos, ¿encontraste otro libro de chistes? Ese es el que le... Vieron al caníbal que llegó tarde a la fiesta La espalda Ven, es para ti Bueno Sabes Puede que seas mi persona favorita de nuevo Solo decía Conozco a mi amiga Solo decía Ese es el que usó con Joel, ¿no? Creo No sé No me ha contado uno, pues Bien ¿Estás lista? Bien Broma Oí que dos manías fueron a un parque Uno fue asaltado Ay, qué asco Eso fue bueno ¿Cuál es el último animal? El delfín Eso es gracioso El delfín Buenardo Estoy leyendo un libro sobre pegamento y es imposible soltarlo Genial Este es horrible No es que el carpintero no sabe atornillar Es solo que perdió un tornillo Está loquito el chaval El chaval está loquito Me alegra saber lenguaje de señas Lo tengo siempre a mano Eso es todo Eso es muy tonto Una vez olvidé cómo arrojar un boomerang Pero me volvió a la mente Ese no te gusta y es buenardo Antes era muy indecisa Pero ahora no estoy tan segura ¿Me entiendes? Ahora no estoy tan segura Tan segura Sí Claro Me contaron un chiste sobre amnesia Y se me olvidó Pero me lo olvidó No sabía que era así Y estaba claro Es que es muy malo Ese hombre era tan pero tan tonto Que se cortó una oreja Por tenerla repetida Bueno ¿Qué le dijo un pato al otro? ¡Pateame, bro! Estamos empatados Eso es gracioso Eso fue gracioso ¿En qué se parece un huevo a un avión? En que los dos estrellan Eso es Un siniestro Un siniestro ¿Cuál es la sílaba favorita de los piratas? Oh, esta la sé No, es ma Oh, por el mar, por el agua, el océano Ese es el mejor hasta ahora Sí Genial No ¿Cómo se llama un café que fue a la cárcel? Café Café expreso Un buen ardo ese Me inclino a recostarme Es verdad De hecho, siento que eso es verdad ¿Eso es todo? ¿Eso es todo el chiste? Eso es, eso es Eso es todo el chiste Porque se inclina Inclinado No No, bueno El sargento ordena Juego a discreción No Y discreción fue acribillado Bueno Eso es gracioso Me encanta este libro Discreción era un tonto Había un hombre tan torpe Que se tropezaba con su sombra Ah, bien Es que eso es de tonto Es que Peor que un gusano en la comida Es me gusano Ah, entiendo Porque te comiste la mitad Y encontraste la otra mitad Soy asmático ¿Es grave? No Es drúcula Bueno No sé Guau No Nivel español No ¿Cuál es el colmo De un jardinero Que siempre lo deja implantado? Claro Ah ¿Cómo murió el tonto De la cama De pie? De un almohadonazo ¿Qué es? Tonto Esto es infinito Era un hombre tan Pero tan alto Que al mirar abajo Le daba vértigo No Eso Eso Qué bien Sí ¿Qué le dice una nalga A la otra? ¿Por qué? Algo huele mal Uy Qué asco Una nalga ¿Por qué era una nalga? Bien Es suficiente Guardaré esto Hasta la próxima ¿Bromas? Boludo Les dijiste Toda la freaking broma Del freaking libro La cabina de fotos Está encendida Eli Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Dale Vamos a hacerlo No Retirio Eh Sí Ya voy Espérate El carrusel No duró ni 20 segundos Este sí Raleigh Raleigh Ah Aquí es donde nos tomamos La foto De gilipollas Dale Espérate Antes de entrar Quiero ver Otro juego Ahí está la foto Me imagino que se tomaron Que sale en el Solo Sigues las instrucciones Creo ¿Lo hago yo? No ¿Sabes qué? Hazlo tú Y aquí vamos Temas ¿Qué vas a elegir? Love Amigos 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 Es adorable Yo soy la rana No puedes elegir un personaje Tú eres el conejo Cambia mano No, regresemos A ver Cool Cool Pero cool no sé si es en grupo o es solo ¿Qué tal el genial? ¿Qué tiene de genial ese tipo? Bueno, usa gafas de sol Y es un conejito Es verdad Me quedo con genial Vamos con genial Bien, sonríe Como un ángel Bien, algo espeluznante Tienes obvio Buen ardo el dinosaurio Pongamos una cara fe Bien Buen ardo Pez globo Pez globo Bien Pongamos caras tontas Bien Ahora actúa sensual ¿Qué sensual? No, no, no No quería ser ese Oh, todo listo Bien Reintentamos Oh, estas se ven fantásticas Facebook Sí Ingresar nombre de usuario ¿Qué debería escribir? Solo escribe algo Escribe tu apellido o algo así Bien Eleonor, ¿qué es eso? Listo Lo mismo El apellido No hay conexión a internet ¿Qué quieres decir? Claro ¿Qué esperamos? ¿Podemos solo imprimir nuestras fotos? Claro Oh Danos algunas fotos No puedo creer que esto vaya a funcionar No sé Buen ardo, yo no entiendo hasta que ¿Qué? Oh, vamos Púdrete Quizás lo golpeas aquí Lo partimos ¿Qué sucedió? Creo que lo hundimos Somos altas hilas Entonces Entonces Besámonos, we Beso Bolude ¿Quieres seguir explorando? Dale, bro Fueron buenas fotos Fueron buenas fotos Todos los que lo darán a los inscritos Detendrán Y nos gustaría Oh, Dios, la señorita ¿Por qué tiene que hablar como un idiota? Sí, ¿verdad? Así es que Así es que Así es que Así es Así es Así es Bien, déjame intentar Déjame intentar Los ciudadanos Deben llevar su tarjeta de identificación Todo el tiempo Informen sobre cualquier individuo Que muestre síntomas de infección Al administrador más cercano Recuerden No actuar Cuesta vida Sí, definitivamente Vamos, vamos Para ver Asesores Deberíamos subir Ver que hay ahí arriba ¡Wow! ¡Mírame! ¿Cómo subo, boludo? Ok Punto a favor Es que no tengo cuchillo Así que no deberíamos No deberíamos pelear A cuchillar a alguien Así que está bien Será el único punto Que quería decir Eh, ok Antes de ir esa Menialidad Que vi ahí De videojuegos Quiero ver por acá Nada ¿Es un chequeador? No me digas Que es un chequeador Es un reato Chequeador No lo creo Es buenardo Te lo dije Pero de esto sube Sudo que no, ¿no? Es una Y no hay Están todos rotos Me encanta Todo roto Amigo Pero que es esta suerte Está limpio Uh, este lo quiero, bro Uy Vamos, Mario Acá No está más roña Bien Se enciende el motor Estas son mis armas Salgamos a dar una vuelta Mierda, una cuna cerrada ¡Pum! ¡Dios mío! Viene en directo hacia mí ¡Pum! Atropellada ¡Ali cruza la línea de llegada! Y matamos a la mitad De los Cielos Autos de carrera Que disparan Este juego es estúpido Nadie Eh, ok ¡Ey! Tiene la cara de ella, boludo De running A ver Pongo que la imagen Así que vamos No No me digas que está rota No funciona Cielos Por un segundo Pensé que iba a poder jugar ¿Aún puedes? ¿Cómo? De acuerdo Ven aquí Imaginación, brother Cierra los ojos Hazlo Bien Usa esto para moverte Con esto golpeas Con esto pateas Y con esto bloqueas Bien Primero Debes elegir tu personaje Juegas como La imparable Tífera Y tremendamente hermosa John Nives ¿Se supone que tengo que imaginarme todo esto? Bien, lo siento Ella está sobre el borde del Templo de las Sombras Una vieja y mística edificación Donde se realizan los torneos de los inmortales Todo muerto Tu oponente Black Fang Sale del templo Es este equipo blanco Todo desgarrado Y con tres brazos ¿No? ¿No? Anda buscando tu sangre La física comienza a sonar Cuando él adopta su pose de combate ¿Estás lista? Lificiente Ronda 1 Pelea ¿Qué? Black Fang Se lanza contra ti Yo no quería Yo no quería En la dirección Salta Salta Te superó Caes detrás de él Rápido Golpéalo en la espalda Toma Toma ¿Qué hago? Acción atrás y bloqueo Para contratar Levantas los codos Y lo golpeas Cuando ejecutas su combo Te desplazas hacia atrás Pero no recibe tanto El último bloqueo Hace que pierda el equilibrio Pueden recuperarse En cualquier momento Rápido ¡Toma! 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 Cosa! Tata Abajo Abajo Detazo Para un movimiento especial ¡Toma! ¡Toma! Suluenardo ¡Toma! ¡Toma! ¡Inposible! ¡Mmm! ¡Existe! ¡Toma! No Toma, muerto el Black Fanta Acábalo Muerto, ¿cómo? Angel Knives comienzan a brillar Ella le atraviesa el torso una y otra vez Hasta que el corazón se le sale del techo Con un giro de la pierna le corta la cabeza Un géiser de sangre cubre todo el campo de juego Genial Esa es una ultramatanza Angel Knives levanta los puños en el aire Tú ganas Sí, carajo, gané Nada mal para tu primera partida ¿Qué pasó? Estuvo bien Lo reventé Te encantó Sí, algo así Lo reventé ¿Escuchaste? No, sí, no, sí Hey, ¿sabes? Deberíamos volver Necesito volver Tienes tiempo de sobra Riley No tengo nada más que hacer en este lugar Mañana continuaremos de donde dejamos No puedo Bueno, será otro día entonces Bien, chica Luciana, ¿cuándo? Voy mismo Me pidieron que me vayan ¿De dónde? Posto Debo unirme a otro grupo en otra ciudad Discutí con ellos para permanecer aquí Pero ya conoces a Marlene Nada es fácil con ella, todo es una prueba Me vendrán a buscar mañana Ay, no Escápate, bro Bien Sí, amor, bro ¿Es todo? Bueno, ¿qué quieras que diga? No lo sé, tal vez Un consejo de amiga Hablo en serio ¿Por qué me trajiste aquí? Deseaba verte No, ¿por qué me trajiste aquí? Ahora de la de diversión, ¿no? ¿Quieres mi consejo? Ve Vamos, terminemos con la despedida Iré a ver qué música hay Rayleigh Rayleigh Sigue Rayleigh Yo sigo Rayleigh, brother Ve con Rayleigh Rayleigh ¿A dónde demonios fue? Rayleigh Ay, no Rayleigh Estoy ¿A dónde se Rayleigh ahora? A ver, Rayleigh Uy, los maniquí A ver A ver Para acá Por aquí No sé, maniquí ni siquiera Maniquí ¿Qué diablos te están mirando? Uy, le reventó Pero yo sé que el maniquí no hizo nada, boludo Pobre maniquí No se lo merecía, brother A ver A ver A ver A ver Tuilai Rayleigh Rayleigh Fast voice Right place ¿Alguna vez viste algo como esto? ¿Ya terminamos de hablar? ¿Acaso lo hicimos? No tienes que enojarte conmigo Sí, bro Yo estoy enojada contigo ¿Por qué? ¿Por pedir tu opinión? ¿Cuándo te importó lo que yo pensara? Nos llevábamos bien Yo no sé qué pasó antes Nos llevábamos más que bien Y no me dijiste que me largas Y simplemente Simplemente Desasiciste Así fue Chajío Todo este día ¿Te sientes culpable? No ¿Quieres una respuesta? Bueno, te la daré Debería estar oculta Al otro lado de la ciudad Si me atrapan como luciérnaga Estoy muerta La culpa no me hizo cruzar Una ciudad llena de soldados Y sí Hice muchas cosas Que no sé cómo revertirlas Pero Lo intento Hablando de eso Ah, Diana Las pistolas de agua Con las que tanto soñabas Casi recibo un disparo por ellas Sorpresa Se la jugó Por Ellie Vamos a ver Las pistolas de agua Bien Bien Primero Primero Te haré trizas Te haré trizas Y luego hablaremos Terminarás empapada Veamos qué tienes, chica luciérnaga Brother, soy el mejor Tengo una punta No te confíes demasiado Te rollo Ellie Vamos Maldita sea Muere, muere, muere Te gusta Te tengo Espera, espera ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Oh, cielo Splash No vale Te di con todo ¿Qué? Me reventó Espérate, espérate, espérate No, 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 no Esto lo gano Yo lo siento Oh, cielo Pero cuando perdí Te di con todo ¿Qué? Apenas me diste Estás empapada Bien Cuenta estas cinco Me ocultaré Y ambas estaremos a las ocho A la que le disparen primero Bien Vale Bueno Estás muerta Cierra los ojos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Desapareció Cinco ¿Estás lista? ¿Estás lista? Concentrado por matar a un tipo ¿Tú dónde estás? ¿Tú dónde estás? Ya te vi cueca Toma Gilipollas Bien Dos o tres Juguemos de anillo Bien Bien Ven Uno Dos Tres Pero ¿Por qué soy yo el que tenga que contar? Gilipollas Cuatro Cinco Hora de morir Ven acá Gilipollas Gracias ¡Gilipollas! ¿Se te mueve? ¿Se te mueve? O Este está L Fra ä... Te vi, cueco Toma, en la nariz te di Oh, diablo Oh, diablo, ¿qué hice? ¿Viste esas habilidades? Soy la mejor Tengo que llevarte a chapa de activación Wow, eso ya es maldad No me habla, jugaríamos de nuevo Me encantaría seguir todo el día Pero debes agretar Debo regresar Bien, me acuerdo ¿Puedo acompañarte aquí, sí? Sí Supongo que, un beso Pero te remo, eh Hey, escucha Lo dije como una idiota Pero, lo dije en serio Deberías ir Esto es algo que quisiste desde... Todo año ¿Sabes? Es desde siempre Y yo soy de tenerte La única que puede La única No, por favor No te vayas Estaré deprimida sin ti Vamos, brother ¡Huye! Acápate conmigo esta noche, bebé Estaré bien Dame un beso antes de irte Y nos volveremos a encontrar Es verdad Deberías conservar Las pistolas de agua No me servirán de mucho Pero antes es un tiro en la boca, ¿no? ¿Aún tienes ese Walkman ahí? Siempre Déjame verlo Mándame el Walkman, bro ¿Qué tiene? Un Blu-ray Esa cinta que tú me diste Realmente estarás deprimida Cállate Deja eso Síganme Reprodúcelo ¿Qué hacemos? Ya verás Buenarda Ah, esos cables, boludo ¿Eso quién lo usa? ¡Oh! Buenarda, boludo ¿Qué? La voy a hacer triptease ahora A mi triptease Esto es tan estúpido Dime que tengo que hacer los pasos yo, por favor Están haciendo triptease arriba de la mesa, boludo Ven ¿Qué pasa? ¿Qué pasa esto? No te drogas No te drogas, boludo ¿Qué pasa? Beso, beso, beso No vayas Beso, beso, beso No vayas Beso, beso, beso Ya, no Che, que ya se suena en el coto Hasta luego la suri Perdón La luz cierre a la vez Bueno, 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 bueno Yo lo decía, es broma Lo siento ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué hacemos ahora? Un beso Ya veremos ¿Pero por qué? Pero, no creo que podamos convencer a Más Lera Un, os, ya, os, ya Es una Os, ya Un infecto ¿Tenía pistola esta man? ¡Chu! ¡Tenía pistola! ¡Estaba pompet! Hablando con la... La de verdad Obti, infectado, boludo Infectos Se me olvidó yo el boludo Es porque cambiamos de escena Y que termina el capítulo aquí Bueno, me gustó este capítulo Batallas de agua así Fui banardo Porque soy buenardo Mira ¡Pum! 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 Es el mejor Espero que les haya gustado ¡Chulú!